qué onda hoy estamos haciendo una receta súper fácil de preparar vamos a cortar 5 chorizos del que ustedes más les guste este es un chorizo italiano simplemente lo estoy cortando en pedazos luego lo vamos a poner en la olla de cocción lenta el slow cooker le vamos a agregar una cebolla entera una zanahoria chile dulce o varios pequeños chiles dulces ajos apio una ramita de romero unos tres tomates sal pimienta y comino al gusto luego le agregamos salsa de tomate y yo le voy a poner unas cinco papas pueden ponerle la cantidad que quieren tapamos la olla y dejamos que esto se cocine como por unas tres horas después de ese tiempo vamos a sacar todos los vegetales con excepción de las papas lo licuamos y luego lo vertimos de regreso en la olla y esto lo ponemos a cocinar por una hora más pueden dejarlo por más tiempo si desean y ya está listo se puede servir con arroz pero como ya tiene papa yo nomás lo voy a servir así vean qué rico se ve súper fácil de preparar lo pueden dejar por unas 4 a 6 horas cuando se vayan a trabajar también yo lo voy a servir con queso seco si tienen preguntas me las hagan saber en los comentarios y nos vemos para la próxima buen provecho bye 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 yo 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 yo